...con el pecho, no hay mano, no hay nada. Y nuevamente en la jugada participa Feroz, el centro de la bomba Gómez, Rúzbel que había quedado muy parado hacia el costado, hacia el centro, con todo el tiempo del mundo, un error ahí, defensivo tal vez en el orden de la última línea de Barcelona, y no hay mano, no hay absolutamente nada que reclamar, hubo amarillas por ese tema, Leonel Rosas.